Muy buenas a todos, soy Calaces y sed bienvenidos a este nuevo CalAnime News Desde Argentina, donde perdí los brazos después de firmar durante más de 11 horas en Buenos Aires Y una A7 en Rosario, y como podéis notar, también perdí la voz Lo bueno es que no me dejé ni un anime main en 100 kilómetros a la redonda sin firmar ¡Comenzamos! Termina el manga de Watashi wa Mokete Dusunda Harem inverso bastante gracioso de hace un año y medio, si no recuerdo mal Terminará en marzo y cerrará la obra con 14 tomos recopilatorios Ya sabéis, el de la Fuyoshi que un día adelgaza hasta el infinito y se convierte en la reina del instituto Donde todos, pues, la quieren seducir a ella Pero a ella solo le interesa que ellos se seduzcan entre ellos y se dejen de tonterías de heteros Pero no es el único manga o anime del 2017 en terminar Fuka, su manga también terminará dentro de 7 episodios Bueno, según parece, en la serie ya han conocido muchas, muchas Fuka Y el final del anime es drásticamente diferente Pero 20 serán sus tomos recopilatorios para una serie que lleva saliendo desde el 2014 No está nada mal Anuncian que Ace of Diamond, famoso manga de béisbol y también anime Continuará con una tercera temporada Eso sí, aún no se sabe la fecha El portavoz ha sido el seiyu del protagonista En pleno evento en Japón sobre la obra Por lo que imagino ya estará avisado barra contratado Para seguir poniendo la voz al protagonista en un futuro Tatsuki y Yao Yorosu, creadores de Kemono Friends y luego apartados del proyecto Anuncian su futuro y nuevo anime Kemurikusa, que no es otra cosa que la adaptación del anime del mismo nombre Que ellos mismos crearon en el 2011 Vamos que imagino que ahora con mucha más fama harán resucitar su antigua obra La trama es tan sencilla como cabía esperar Un grupo de chicas sobreviven a una invasión de monstruos en un extraño mundo cubierto de rojo Veamos si consiguen arrastrar a todos los fans de Kemono Friends Y otro manga más que termina Este es Rui Life Otra de esas adorables series que me metieron un strike hace tiempo Su capítulo final va a ser el número 222 Casi nada, y se publicará el 16 de marzo De momento solo cuenta con 7 tomos recopilatorios Pero dudo que ahí les vayan a entrar los 222 capítulos, la verdad Para quien no le suene es el del japonés con un futuro muy oscuro Que viaja al pasado drogándose para ser un hombre de provecho Tokyo Ghoul Re, la segunda temporada del manga de Tokyo Ghoul O segunda saga como sea, también está cerca de su final En el tomo recopilatorio número 14 el mangaka ha avisado de que entran en el arco final de la obra Aunque eso sí no se sabe cuánto durará dicho arco Por lo demás, si al terminar esta simplemente seguirá Tokyo Ghoul Pero cambiando otra palabra al final es totalmente desconocido Crunchyroll da un pequeño análisis de su historia desde su creación hasta hoy Como empezó como una página de vídeos al más puro estilo de YouTube Como se mudó y evolucionó a una plataforma de anime legal Y como gracias al apoyo de los millones de suscriptores Ya han aportado más de 100 millones de dólares a toda la industria del anime La verdad suena muy bonito y es en parte un orgullo ver como esta idea sobre el anime Como serie mundial y de producción mundial evoluciona Pero lo importante, y es por lo que estoy comentando esta noticia, es su frase final Pues desde Crunchyroll también quieren ponerse las pilas en la creación de anime original Y no solo en la financiación, aunque esto ya lo había dicho Pero eso sí, el anime que crearán tendrá su propio estilo Y no pretenden que sea calcado al japonés Pues no podrían superarlo No sé si tomarme favorable o desfavorablemente esta frase Y vamos con la interesante noticia de este vídeo La cual hace referencia a Netflix La otra gran industria algo más metida en el mundo del anime Ya se anunció hace tiempo que el proyecto de Life Action La serie Life Action de Sword Art Online iba a ser vendida Aunque ha sido en una reciente entrevista en la que la guionista de la serie Ha vuelto a confirmar que Netflix ha comprado Shao Eso sí, su entrevista vino con bastantes más comentarios La Eta Calogridis, que así se llama Ha sido por ejemplo la guionista de la reciente Altered Carbon Véase mucha ciencia ficción Aunque debo decir que aún no he visto esta serie Que acaba de salir en Netflix Respecto a adaptaciones anime parece tener una idea más clara Que la de otros directores barra guionistas Dado que ya ha dicho que mantendrá por ejemplo las nacionalidades de Shao Dejando a Kirito y a Asuna como escolares japoneses Y respetando las razas mostradas en los demás protagonistas Ciertamente no ha comentado mucho más de la trama La cual imagino debería ser idéntica o similar a la original Pero bueno Por saber más datos suyos Ella era la principal guionista de Ghost in the Shell El alma de la máquina al principio Aunque por motivos que no se conocen Al final pillaron a otro guionista Además es la guionista de Battle Angel Alita de James Cameron Por lo que digamos que está muy metida en todo lo que respecta a ciencia ficción y anime Una vez más dudo que sean datos suficientes para confiar 100% en ella Pero oye Estamos hablando de Shao Tampoco es como que puedan romper una gran historia Con suerte hasta la mejorarán Ya lo iremos viendo Y hasta aquí este K-Anime News Y ahora me voy Las milanesas me necesitan Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!